3. Presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica, con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra óptica. Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a estar hablando de un par de temas acerca de la aplicación Cabify y también de los avances tecnológicos para la detección de sismos. Y para esto, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Ramírez Gaitán, adscrito al Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Así es. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña el maestro Joel Hurtado, ingeniero civil, docente del Área de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad del Valle de Atemajac. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues el tema de hoy es acerca... acérquense un poquito al micro, por favor. Es hablar acerca de los avances tecnológicos para la detección de sismos. Y justamente hoy se cumplen 32 años del sismo de 1985. Y bueno, pues con esta información reciente, ¿no? Todo lo que ha acontecido en la Ciudad de México y también en el Estado de Puebla, en Morelos también, donde pues ya seguramente ustedes se han enterado de lo que está pasando. Y vamos a hablar acerca de esta tecnología. ¿Qué avances tenemos? ¿Hay una red que sirve para estar monitoreando el territorio nacional y, bueno, alertar a las personas en caso de un sismo? Sí, bueno, existe la red del Servicio Sismológico Nacional a nivel nacional. Localmente, en Guadalajara tenemos la red del Centro de Sismología de Occidente, en Puerto Vallarta. Tenemos también aquí cerca la RESCO, que es la red sísmica del Estado de Colima. Este... y localmente tenemos una red de banda... perdón, una red de acelerógrafos que es operada por el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Desde ese cuánto existe esta red y, bueno, cómo es que funciona? ¿La red del Colegio de Ingenieros Civiles? Existe desde el año de 1992, operó durante cinco años. En 1997 dejó de operar por falta de recursos económicos y recientemente, yo creo que no tiene más de ocho o diez meses, que volvió a reactivarse. Claro. Ahora, ¿qué tan preparados estamos en este tema de la detección de sismos? Es decir, es un área que es sensible para las autoridades, destinen un presupuesto, están renovando esta tecnología para la detección. O sea, ¿vamos al día? Bueno, primero déjeme contestar su primera pregunta. ¿Qué tan avanzados vamos para la cuestión de detección de sismos? Creo que hay que dejar muy claro que no hay ninguna metodología en ninguna parte del mundo que sirva para predecir sismos. Se hace sismología en la Luna desde 1964, está por hacerse sismología en Marte, se hace sismología desde el espacio, pero no podemos detectar sismos, perdón, no podemos predecir cuándo y en qué momento va a ocurrir un sismo. Podemos predecir lo más aproximado en dónde, cuál es el área donde se puede generar el próximo sismo, pero no podemos decir cuándo y en qué momento se va a registrar. ¿Cómo se puede predecir o cómo se puede estar censando esta información y poder tener algún estimado en caso de que hubiera algún sismo? Bueno, los sismos se puede suponer en dónde va a ocurrir un sismo porque los sismos van rompiendo bloques o áreas. Aquella parte donde no se ha roto es donde estamos esperando que ocurra la próxima fractura, el próximo sismo. Pero, por ejemplo, ahorita se esperaba o se espera desde hace mucho tiempo un sismo en el GAP, la brecha sísmica de Guerrero. Guerrero está, este GAP está más o menos de Acapulco a unos, de la ciudad de Acapulco a unos 200 kilómetros sobre la parte oceánica y mide más o menos 200 kilómetros. Ahí no ha roto desde hace más de 100 años, o sea, no ha visto un sismo fuerte de hace 100 años. El pueblo se espera que ahí fuera a temblar. Sin embargo, esto es tan impredecible como lo que acaba de ocurrir hoy en la mañana. El sismo que tanto se esperaba no ha llegado y se registra un sismo donde no se esperaba, que es en la frontera entre Morelos y Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Podríamos decir entonces que en este caso, en el sismo más reciente, toda la infraestructura, toda la red funcionó al 100%? Yo creo que sí, funciona eficientemente el sistema de alerta sísmica en el sur del país. Le comentaba, las alertas se prendieron 40 segundos antes en la Ciudad de Oaxaca y entiendo que en la Ciudad de México también, con anticipación. Ahora, en el caso de estas alertas, sabemos también que existen algunas aplicaciones que pueden estar alertando también a los usuarios. En el caso de un sismo, ¿cómo poder entonces sacar provecho a esta nueva tecnología, a estas aplicaciones, para poder estar atento a alguna alerta? Mira, primero creo que hay que entender cómo funciona la alerta. La alerta, tenemos equipos que detectan los sismos en las zonas cercanas a las fuentes sísmicas, es decir, a donde van a ocurrir los sismos. Y aquí este principio funciona de la siguiente manera. Ahora, ocurre el sismo y se generan ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas, las ondas P, viajan a un promedio de 3.5 a 4 kilómetros por segundo. Si más o menos tenemos una distancia de 600 kilómetros de Guerrero a la Ciudad de México, bueno, ahí tenemos 75, 80 segundos de tiempo que va a tardar la onda en llegar de la fuente a la ciudad. Entonces, simplemente se detecta y se avisa por radio y punto, ¿no? Se da la alerta sísmica 40, 50 segundos antes de que llegue la onda, ¿no? Nos adelantamos. Esa es la manera como funciona. Y como funciona en otros países del mundo es que esto está conectado directamente a la red y se pueden dar los avisos. A la televisión, a la radio, por bocinas, etc. ¿Los avisos se hacen de manera automática también? ¿Existe un sistema como en otros países? En países como Japón, sí. Aquí todavía no. Todavía no. No. Correcto. Ahora, desde el punto de vista también de la ingeniería civil, maestro, bueno, pues estamos preparados, es decir, se están siguiendo protocolos para la construcción de edificios, tomando en cuenta toda esta actividad sísmica. Bueno, lo que es al respecto de si se toma por visión es sí. ¿Qué aprendemos nosotros de los sismos? Estadísticamente se vienen recopilando información de los sismos que se dan y en función de ellos se van actualizando los reglamentos, así como los coeficientes sísmicos, para que capacitemos nosotros los edificios a que resistan el sismo que se espera que actúe en esa zona, en particular, ¿no? Y en el caso de las construcciones que ya tienen muchos años, ¿también hay algún protocolo para hacer las revisiones de las estructuras y en algún momento prevenir que vaya a colapsar algún edificio? Desgraciadamente no existe un seguimiento, ¿por qué? Muchas de las obras son privadas, en las cuales el propietario las hizo, a lo mejor el abuelito o el papá, y actualmente en aquellos tiempos no se hacía o se seguía un reglamento de construcciones, de las cuales a veces vemos que carece de castillos, de cimentación, de refuerzos adicionales que puedan ayudar a resistir esa edificación ante un sismo. En las edificaciones nuevas, por ejemplo, estos nuevos edificios que cada vez son más altos, tienen mejores tecnologías, podemos decir que en esos casos sí se están considerando nuevos materiales y bueno, todas las regulaciones que se han tenido en los últimos años, ¿estos están, digámoslo así, están más preparados para un evento de esta naturaleza? Así es, sí, ya esos nuevos edificios ya cumplen cierta normatividad vigente, que como comentamos han ido actualizando los reglamentos, y como comentaba el doctor, Japón ya está a la vanguardia de este tipo de construcción, donde vemos edificaciones con bastantes niveles, y los cuales ya están utilizando tecnología y usando la interacción suelo-estructura, que de alguna forma nosotros comenzamos ya a aplicar en nuestro país, ¿no? Claro, y bueno, regresando también al tema de la red de la alerta sísmica aquí en nuestro país, ingeniero, perdón, doctor Alejandro Ramírez, nos gustaría también que nos hablara un poco de, bueno, en el caso de este sismo, no sé si tiene usted ya algo de información que nos pueda compartir, características, hablar un poco acerca de cómo es que se ha dado este fenómeno. Bueno, mire, yo creo que es importante hablar sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, pero yo no quisiera desaprovechar esta oportunidad, que a veces son muy pocas estas oportunidades, para hablar de qué es lo que necesitamos aquí en Guadalajara. Sí, claro. Primero, en la Ciudad de México hay un fenómeno que se conoce mundialmente como efecto de sitio, y que también se le conoce como el fenómeno Ciudad de México. La Ciudad de México fue construida sobre un lago, y actualmente son depósitos de arcilla saturada. Hay tres tipos de suena en la Ciudad de México, la parte del lago, la parte intermedia y la parte de roca. Una onda sísmica que se propaga, se va atenuando con la distancia, cuando llega a la roca no existe amplificación, pero cuando llega a suelos suaves existe una amplificación. Es como si tú le dieras un golpe aquí a la mesa y tienes una gelatina por acá, se va atenuando, pero cuando llega a la gelatina esa onda se amplifica. Ese es el problema que hay en la Ciudad de México. Ese fue el problema por el cual hubo colapsos importantes en 1985, y según los reportes que escucho hace un momento, es en esta misma zona donde se están presentando los daños. ¿Cómo estamos en Guadalajara con relación a la Ciudad de México? Bueno, primero, digo, es importante decir, nosotros tenemos una fuente, Jalisco en sí, porque este es un noticiero a nivel estatal, supongo, deberíamos hablar de todo el estado de Jalisco. El estado de Jalisco es el estado donde se han registrado los sismos más fuertes en la historia del país. El sismo más energético, el siglo pasado, el sismo de 1932 de 8.2, se registró aquí en las costas de Jalisco. El sismo más energético hasta hace 20 días era el sismo de Tecumbán del 2006 de 7.5, que ya fue superado por este sismo de Chiapas. Pero los sismos más fuertes se han generado aquí en el estado de Jalisco, en la zona de subducción. Afortunadamente, la distancia que tenemos de la zona de subducción aquí a la ciudad de Guadalajara, de 300, 150, 400 kilómetros, depende de qué lugar hablemos, hace que la energía sismica llegue muy atenuada. Eso es algo bueno para nosotros. Otra cosa buena que pudiéramos decir es que nuestro suelo no tiene las características que tiene el subsuelo de la parte centro de la Ciudad de México. No nos desplantamos sobre un lago y estamos sobre un lugar cubierto de arcillas saturadas. Sin embargo, si no conocemos qué tipo de suelo tenemos con precisión en toda la zona. Hemos estado haciendo estudios precarios porque no tenemos recursos. El sismo del 85 en la parte rocosa de la Ciudad de México registró aceleraciones de 168, perdón, de 11 gales. En la parte del lago se registraron aceleraciones de 168 gales. ¿Qué quiere decir? Que esa parte de suelo amplificó hasta 17 veces la onda sísmica, la amplificó, la hizo grande. ¿Qué tenemos aquí en Guadalajara? Yo recientemente he estado haciendo algunos estudios con cocientes espectrales y perfiles de velocidad, etc. Y hemos encontrado en algunos puntos amplificaciones de 8, 9, 10 y hasta 11 veces. Esa es una parte, vamos, no estamos en la situación de la Ciudad de México, pero sí tenemos que un suelo que puede amplificar las ondas sísmicas que llegan. El otro punto importante es, nosotros, es similar a lo que está pasando en México. Todo el mundo está esperando un sismo en la brecha sísmica de Guerrero y de repente ocurrió un sismo a 120 kilómetros ahí en Morelos. Bueno, nosotros tuvimos un sismo importante aquí, históricamente el mejor instrumentado. Vamos, dentro de lo poquito que tenemos, que fue el sismo del 11 de mayo del 2016, hace un año y meses aproximadamente. Ese sismo de 4.9 se registró a un kilómetro de las primeras zonas urbanas de Guadalajara y aproximadamente 18 kilómetros de la Catedral de Guadalajara. Yo, por ahí, hice una comparación de los acelerogramas y de las aceleraciones máximas que generó el sismo de 1995 aquí en frente de las costas de Jalisco, o sea, un sismo muy similar al que ocurrió en las costas de Michoacán en 1985 y ese sismo generó aquí aceleraciones de 11 gales. Este sismo que está a un kilómetro de las primeras zonas urbanas generó casi 60 gales, o sea, seis veces más fuerte que los grandes sismos que han ocurrido en la zona de abducción. ¿A dónde quiero llegar? Aguas. Ojo con lo que tenemos aquí en el bloque de Jalisco, porque lo tenemos muy cerca y puede ocurrir lo que pasó ahorita hoy en México. Tienen muy cerca esas microplacas y ahí se ocurrió un sismo. ¿Qué pasaría con estas amplificaciones que pudiera dar nuestro suelo de 8, 9, 10, 11 veces con una fuente sísmica tan cercana? Creo que ahí es la parte donde nosotros debemos poner atención. Y por otro lado, el sismo de Tohoku en Japón en el 2010, en Japón están también preparados, ¿no? Han trabajado esto. Pero no se esperaban las aceleraciones que este sismo generó, se esperaban aceleraciones de 400, 450 por más extremas. Bueno, este sismo registró aceleraciones de 3 g, o sea, 3 mil gales. O sea, estamos hablando de seis veces más lo máximo que se había esperado. Sí, superó totalmente las expectativas. Entonces, puede ocurrir un sismo en la zona de subducción que pueda superar las expectativas. Nosotros deberíamos estar preparados. Quiero aprovechar este espacio, no sé qué tiempo nos quede. Vamos a hacer una pausa, si le parece bien, doctor, y seguimos platicando acerca de este tema. Y también le pedimos a nuestro auditorio que nos envíe sus preguntas y comentarios a nuestra línea WhatsApp 3318-807641. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos de regreso y seguimos platicando con nuestros invitados especialistas en estos temas y, bueno, que nos han estado, pues, dando su información o todo su conocimiento al respecto de lo que son los avances tecnológicos para la detección de sismos y también en relación a la construcción. Emma Casas, que es una de nuestras radioescuchas, nos dice, ¿qué posibilidad hay de que haya un sismo en las próximas horas aquí en Guadalajara o alguna réplica? ¿Quién quiere contestar? No lo sabemos. ¿No lo sabemos? A ver si el quise, por favor. Sí, no lo sabemos. Como comentaba hace un rato, que no existe en el mundo ninguna técnica para predecir sismos. Comentaba que se ha hecho sismología en la Luna, se está por hacer sismología en Marte, se hace sismología espacial, pero no tenemos ninguna metodología para predecir sismos. Y esto también va en relación a algunos mensajes que han estado circulando en redes sociales donde se alertan, ¿no?, de un megasismo, dicen. Pues, como nos acaba de decir el doctor, no lo sabemos. O sea, como podría suceder, podría no suceder. Entonces, no hay una certeza en cuanto a esta presunta predicción que tienen de un sismo o una alerta que está emitiendo la ONU o el Servicio Sismológico Nacional, etc. He visto por ahí algunas cadenas relacionadas con eso. Entonces, hay que conservar la calma, pero eso sí hay que tener algunas consideraciones, ¿no, doctor? Sí. A ver, ¿cómo cuáles serían? Bueno, pues siempre después de un sismo ocurren las réplicas y es necesario simplemente estar alerta. Yo, por la distancia que hay entre la Ciudad de México, Morelos y Chiapas, a la ciudad, aquí al Estado de Jalisco, no tendría mayores preocupaciones. Correcto. Y, bueno, y en relación a este tema, decíamos de algunas políticas y vale la pena, ahorita que la población está, pues, bastante sensibilizada con el tema de la prevención, el que nos siguiera platicando, que le diera continuidad a lo que estaba hablando antes de ir a la pausa, doctor. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para comentar lo siguiente. ¿En qué situación estamos en Guadalajara? Comentaba hace un momento que en la Ciudad de México, en un lago, hay amplificaciones hasta 16 veces de la onda sísmica, o sea, se agranda 16 veces, y que lo que poco que hemos estado haciendo aquí encontramos amplificaciones de 8, 9, 10, 11 veces en el terreno. Desgraciadamente, eso es por un lado. Por otro lado, las redes sísmicas que hay, acelerográficas que hacen aquí en la Ciudad de Guadalajara, de velocidad en el estado, son redes que se ocupan de detectar sismos y de ver algunas otras cuestiones relacionadas con los sismos. Pero afortunadamente, la ciencia ha avanzado, de tal manera que ahora no necesitamos esperar a que ocurra un sismo para poder hacer estudios de la estructura del suelo. O sea, lo que está pasando ahí abajo es lo que nos interesa. ¿Y quién nos da esta información? Las ondas sísmicas que producen los sismos. Pero decía, eso antes lo que generaba era estar esperando a que ocurrieran los sismos. Ahora, con las metodologías y los instrumentos de última generación que hay, nosotros podemos utilizar el ruido ambiental, el ruido sísmico, es decir, el ruido sísmico, el ruido que produce el movimiento de la luna, el movimiento del océano, el movimiento del viento, y ruido de alta frecuencia, como el ruido de los vehículos, de los peatones, de las fábricas, etcétera, etcétera. O sea, con esta información nosotros podemos generar, obtener información de qué está pasando a grandes profundidades, hasta 3.000 metros, con bajas frecuencias, y con altas frecuencias podemos ver qué está pasando aquí a 30 metros, que es el área de interés de la ingeniería civil, 30, 40, 50 metros. Desgraciadamente no tenemos instrumentación. Yo recientemente he estado solicitando equipo al Instituto de Ingeniería de la UNAM. El año pasado ellos me prestaron un equipo para hacer refracción sísmica aquí en Guadalajara. Escasamente pudimos hacer 11 puntos. Justamente hace dos semanas me prestaron un acelerógrafo con sensores de banda ancha. Todavía lo tengo aquí, tengo dos semanas y media con el equipo. He alcanzado a hacer 30 mediciones en la ciudad de Guadalajara, pero esto es insuficiente. Ciudades como Japón, como Tokio en Japón, han hecho más de 3.500 mediciones. A 30 mediciones es realmente muy poco. Y ahorita, por ejemplo, este equipo me lo prestaron porque han estado viniendo a hacer mediciones para esto del tren ligero, han estado instrumentando aquí algunas iglesias y bueno, aprovechando que lo tienen aquí, me dicen, ok, se los pido, me lo prestan una semana. Pero nosotros estamos poniendo nuestra gasolina, nuestro vehículo, estamos dando a los estudiantes para su torta, pero no tenemos el equipo y hay que regresarlo. Y nosotros tenemos que hacer este trabajo aquí en Guadalajara en muchos lugares. Tenemos que hacerlo de una manera muy densa, densa, para que podamos tener información de qué es lo que tenemos en el subsuelo, en todos los puntos, y poder modificar los reglamentos de construcción. Número uno, tenemos que llevar estas mediciones mediciones a los edificios, a todo tipo de edificios, de distinto tipo constructivo, tipologías, o sea, de mampostería, de marcos de concreto, etcétera, etcétera. Tenemos que llevar estas mediciones a nuestros hospitales, donde están nuestros enfermos, a nuestras escuelas, donde están nuestros niños, porque estos estudios hasta ahorita se han hecho en los grandes edificios que construyen los empresarios. Pero, ¿quién hace en las escuelas, en los hospitales? Necesitamos llevar estas mediciones a nuestros monumentos históricos. Necesitamos llevar estas mediciones en edificios y en subsuelo a ciudades que están en la costa, como Puerto Vallarta, que están ahí pegadas a las fuentes sísmicas más potenciales de México. Tenemos que llevar estas mediciones a ciudades como Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán tiene una característica muy importante. Durante el sismo del 85, las mayores intensidades que se generaron en la Ciudad de México y en la costa de Guerrero. El otro punto en toda la geografía nacional donde se ven estas aceleraciones es en Ciudad Guzmán. Y curiosamente, en Ciudad Guzmán sabemos que no tenemos un subsuelo como el de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando ahí? Necesitamos este tipo de instrumentos. No los tenemos. Los tenemos que estar pidiendo prestados. Tenemos que financiar esto con nuestro dinero. Y yo creo que esto sería importante ahorita aprovechar este momento para decirle sector privado. Municipios que forman la zona conurbada metropolitana de la Guadalajara que son 7 o 8 municipios Tonalatla, Quepaque, Zapopan, etc. Gobierno del Estado, autoridades de la Universidad de Guadalajara apóyennos para comprar este equipo. Este equipo no te vale más, vamos, dos equipos de refracción, bueno, un equipo de refracción y tres acelerógrafos con tres sensores de banda ancha andan alrededor de un millón ochocientos dos millones de pesos. Y con eso podemos empezar a trabajar aquí en Guadalajara en serio. Y déjame decirte una cosa. Esto funciona. Si se hace, funciona. Te quiero dar un ejemplo. Sí. El sismo del 2010 de Japón fue un sismo de 9.2. Ese sismo no ha registrado ni un muerto ni ningún edificio colapsado por este sismo. Porque en Japón el riesgo sísmico es muy bajo. Aunque el peligro sísmico es muy alto, es decir, a cada rato tiembla, el riesgo sísmico es muy bajo. Están bien preparados. En Japón se aplican estas metodologías, se han aplicado. Vamos al caso contrario, Haití. El sismo de abril de 2011, 2011, fue un sismo de 7.1. Como es que en la escala logaritmica, 32 es equivalente a una escala de una unidad a otra. Es decir, como son dos unidades, es 32. Por 32 son 1064. Estamos hablando de que el sismo de Haití fue mil veces menos energético, más suavecito, mil veces. Más devastador. Sin embargo, este sismo, mil veces menos fuerte con mil veces menos energía, destruyó Puerto Príncipe y generó más de 360 mil muertos. Y algunas cifras son hasta medio y medio de muertes. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos esto que nosotros estamos proponiendo ahorita en este momento, podemos contribuir a disminuir el riesgo sísmico en Guadalajara. Y no quiero por último desaprovechar esta oportunidad para hacer nuevamente un llamado a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, a los ayuntamientos de Guadalajara, al gobierno de Guadalajara, al sector empresarial, para que nos apoyen a comprar este equipo, para empezar a trabajar en esto. Pues ahí está el llamado. Ojalá que tenga pues de buena respuesta de parte de la sociedad. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con los invitados de esta tarde aquí en Fibra Óptica, el doctor Alejandro Ramírez Gaitán y el maestro Joel Hurtado, pues justamente del tema de los avances tecnológicos para la detección de sismos. Recuerden, nuestra línea WhatsApp 3318 80 76 41. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Bien, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Gracias por sus comentarios a través de nuestra línea WhatsApp 3318 80 76 41. Nos comenta una persona, dice Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país e importante, dice, y no tenemos equipo adecuado, refiriéndose a lo que comentaba el doctor Alejandro Ramírez, pues sí, ¿no? Así están las cosas, esa es nuestra situación, según lo que nos comenta el doctor Alejandro. Sería bueno, como él hace el llamado, pues que se unieran esfuerzos tanto de la iniciativa privada como de los gobiernos locales para, y quizás a niveles federal, ¿no? A nivel federal que también estuvieran aportando para tener el equipo adecuado y hacer estas mediciones. A ver, ahorita fuera del aire estábamos comentando que ya se habían hecho algunos puntos, mediciones en algunos puntos de la ciudad. ¿Por qué no nos hablan un poco acerca de esto? Sí, hay empresarios que de manera privada han hecho estos estudios a la hora de construir grandes edificios, y bueno, en un gesto amable nos han proporcionado esta información. Sabemos que en la parte poniente de la ciudad de Guadalajara se han hecho mediciones en 18 sitios y esta información pues nos ha sido compartida, la estamos tratando de complementar con los 11 puntos que medimos el año pasado con instrumentos que nos prestó el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero esto es insuficiente, hay que, les dije a un momento que hay que llevar esto porque, bueno, los hacen en edificios privados, ¿no? Pero ¿quién va a las escuelas donde están nuestros niños, a las escuelas públicas, a los hospitales, a nuestros monumentos históricos, a la parte pobre de la ciudad, ¿no? Ahí es donde entramos las instituciones como la Universidad de Guadalajara y tenemos que, yo estoy tratando de hacer algo y por eso he pedido el apoyo porque creo que este es un momento histórico, ¿no? Hay sismos y es el momento de decirle a las autoridades municipales, estatales, de la universidad, abran los ojos, apóyenos. No, y a la misma sociedad, ¿no?, que también, pues, haga su parte, que esté colaborando, si es con tiempo, es voluntariado, con recursos, si es que los tienen, en fin, que en la misma sociedad también se sume. Hay un comentario que nos hace Radio Escucha con Terminación 0357, dice, Moraleje y enseñanza para Guadalajara es que dejen de construir ya tanto edificio. Maestro, ¿qué nos comentaría al respecto acerca de la construcción de, pues, edificios, ¿no?, estos edificios que actualmente vemos en nuestra ciudad que rebasan, pues, 15, 20 pisos, no sé exactamente cuántos. Bueno, ya al respecto de lo que es la construcción, siempre y cuando se cumplan los reglamentos y se hagan los estudios debidos para el soporte de la cimentación del mismo edificio, pues, no hay ningún problema. Aquí el problema es con las autoridades el dar los permisos de que se excedan cierto número, sí, de niveles, lo que es la traza urbana, etcétera, etcétera. Ahí es donde sí tendríamos que exigirles a las autoridades como sociedad y como asociaciones el ver que se cumplan estos lineamientos. O sea, los reglamentos ahí están, nada más hay que verificar que sí se estén cumpliendo respecto. Y la otra parte es invitar a la sociedad a que tome conciencia de que para construir hay que sumarse con un profesional para que nos pueda asesorar y pues, ahora sí, no contratar al maestro Juan, no porque no haga los trabajos bien, sino que una asesoría competente. Exacto, al momento de construir pues hay estos protocolos, hay un perito que se encarga también de estar supervisando la obra, es nada más el cumplir con toda esta metodología para tener seguridad de que esa construcción pues está garantizada precisamente para resistir este tipo de fenómenos. Maestro, en el caso de las construcciones más grandes también están tomando en cuenta, o sea, están incorporando tecnología que podemos ver en otros países o incluso en la Ciudad de México en edificios de mayor altura. Así es, con nuevos materiales, nuevas formas de poder construir. Obviamente la construcción se lleva con un responsable que es un director responsable que es el que está a cargo de toda la obra y corresponsables, ya sea la persona que hizo el diseño estructural, la persona que hizo el estudio de mecánica de suelos, las personas que hicieron los diferentes tipos de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, todos ellos son responsables y obviamente se ve lo que hay en boga de sistemas constructivos que va todo en función de la economía y sobre todo la seguridad. Y en las construcciones que ya tienen algunos años aquí en nuestra ciudad, ¿cuál es la manera de estar haciendo una revisión? ¿Hay también alguna metodología o protocolo? Aquí, como comentaba aquí el doctor, pues sí falta de recursos, obviamente estos edificios son de iniciativa privada, las cuales pues hay que hacerse llegar de recursos para hacer los estudios pertinentes y poder reforzar esos edificios que se construyeron en los tiempos de cuando los reglamentos estuvieron vigentes en su tiempo de construcción. Por supuesto. Déjame sobre esta pregunta, los equipos que nosotros estamos proponiendo son equipos que se instalan en edificios, en diversos niveles de edificios ya construidos y con estas metodologías que nosotros aplicamos podemos encontrar en qué parte del edificio hay vulnerabilidad, en qué parte va a haber resonancia de cuáles son las partes débiles de un edificio ya construido y sabiendo dónde son las partes débiles pues se pueden tomar medidas para reforzarlos porque puede ser el ingeniero, se ingeniera, se ingenia, no es que no se pueda construir, se puede, simplemente tenemos que tener idea de cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer y cuando hacemos los estudios del suelo sabemos cómo va a responder ese suelo y sabemos, podemos diseñar cómo va a responder la estructura y esa combinación es lo que hace un buen diseño estructural. Otra vez, ¿qué necesitamos? Equipos, instrumentación, no lo tenemos. Correcto. Ahora, para la gente que quiera ponerse en contacto con usted, doctor, porque aquí nos está llegando un mensaje de un ingeniero civil que dice que quiere colaborar, entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto ya sea para sumarse a los esfuerzos con voluntariado, con conocimiento quizás o con recursos? ¿Puedo dejar mi correo electrónico o simplemente es un poco complicado los correos electrónicos? Pueden preguntar por el doctor Alejandro Aitán de CUSEI, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería del Departamento de Ciencias Computacionales. Pues ahí está entonces la manera de estar en contacto. Y estoy a sus órdenes y créanme que hay mucho, mucho trabajo que hacer. Sí, pues ojalá que este llamado también responda a este llamado la sociedad que esté participando como ya veíamos aquí un ingeniero civil que quiere colaborar y pues habrá otras áreas que también puedan apoyar en este esfuerzo. También otro comentario de cómo pueden colaborar es acercarse a los diferentes colegios de ingenieros civiles que existen y poder participar en las mesas técnicas ya sea de estructuras o de edificación como DR y ahí puedan hacer encaminar este tipo de esfuerzo para tomarlos en cuenta. Les agradecemos a nuestros invitados de esta tarde el doctor Alejandro Ramírez Gaitán adscrito al Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Guadalajara y el maestro Joel Hurtado ingeniero civil docente del área de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UNIVA. Gracias por su pues todo su conocimiento todo lo que nos estuvieron diciendo aquí en el programa y prácticamente con esto nos despedimos. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias mañana en punto de las 5 de la tarde regresamos de nuevo aquí a Fibra Óptica. Pásenla muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.